¿Cuál es la confianza del Profesor Prince? Los 90 minutos y pues yo le he respondido entre el terreno del campo y gracias a Dios pues sigue teniéndome en cuenta para este partido importante que estamos en los octagonales. Bueno, hay aficionados que todavía no lo conocen bien, lo han visto por pedacitos de partidos aquí en Tuma, pero cuénteles, ¿quién es Wilber Valencia? ¿De dónde es? ¿Cuántos años? ¿Cuánto hace que llegó aquí a Tuma? Wilber Valencia viene de Tumaco, viene de una escuela que se llama Integración del Pacífico, pues gracias a Dios conocí a Jonathan Lara, quien fue quien me ayudó a llegar acá a Patriota Fútbol Club y gracias a él pues llegué acá y he venido haciendo las cosas bien. Y pues yo soy un muchacho juvenil, apenas tengo 17 años de edad, soy del 1994. Gracias a Dios vengo haciendo las cosas bien, pues en a sus 20 también y ahí es donde el profe me ha mirado en las prácticas y me ha llamado acá con el equipo profesional. ¿Cuánto mide usted? Unos 78 de estatura. No es una posición muy corpulenta para un defensa, pero tiene bastante saltabilidad. Gracias a Dios tengo una buena saltabilidad, soy rápido, hago buenos cierres y el profesor pues, como le digo, menando la confianza por eso. Bueno, es una gran baja para la Boeril, pero un gran aporte para el equipo de la B. Sí, gracias a Dios sí. Pues igual cuando no tenemos partido acá arriba con la profesional, voy y le colaboro a los muchachos con la, al resto de mis compañeros con la sub-20. Juego con la sub-20 y con el equipo profesional. Bueno, ahí tiene una responsabilidad grande ante un equipo duro y en una fase definitiva contra el Espreso Rojo. Igual usted tiene la tranquilidad de jugar ahí al lado de hombres como el mismo Astri Piñani y como Gustavo López, que es el de más experiencia. Sí, gracias a Dios los muchachos me vienen dando la confianza. Ellos me han dado mucho la confianza en la parte de atrás. Me dicen que tranquilo, que agarre el balón y si pues veo que me están presionando mucho, pues que la tire larga. O la otra que si puedo, pues salga ahogando con nuestro compañero desde atrás y gracias a Dios pues vengo haciendo las cosas bien. ¿Qué piensa el Espreso Rojo del equipo? ¿Qué conoce? ¿Qué puede saber usted de ese conjunto que es difícil para enfrentarlo? Pues yo nunca lo he enfrentado a ello, pero me comentan los compañeros que es un equipo muy duro, que le gusta presionar mucho. Pues gracias a Dios espero que con la ayuda de Dios nos vaya bien la ciudad de Bogotá y quedemos con la victoria nosotros. Bueno, que se le den las cosas, que se le sigan dando y respondiendo a esa confianza del técnico y que le den la puerta de su granito arena para pasar a la siguiente fase. Sí, Dios quiero que sea así. Gracias.